La Biblia La Biblia La Biblia Imagínense que llega al salón de clases el profesor Darien En este caso ya el rey Indinio a dar clases Y le dice chicas, ¿cómo están? Buenos días Están desmayadas, ¿verdad? Chicas, buenos días Por aquí me dijeron que iba a haber una gran admiradora Del área Dónde está mi amiga que ya nos va a entrevistar ¿Dónde está? ¿Ya suyo? ¿Ahí viene? Vete para acá Te dije que había sorpresa para ti ¿De qué les daría clases Darien? ¿De qué les gustaría? ¿De qué les gustaría? ¿Eh? ¿Matemáticas? ¿Literatura? ¿Sexología? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cálculo diferencial? ¿A ti qué te gustaría que te dieran clases Darien? ¿Qué? ¿Qué fisiología? ¿Fisiología molecular transaccional? Pues no chicas Hoy Darien les va a dar clases De literatura De llegar con una dama Y decirle el poema Compañera Usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos No hasta diez Sino contar conmigo Si alguna vez advierte Que la miro a los ojos Y una venta de amor Reconoce los míos No alerta a sus posibles Ni piense que deliro A pesar de la venta O tal vez porque existe Usted puede contar conmigo Si otras veces me encuentra Un año sin motivo No piense que flojera Igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar conmigo Es tan lindo saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto Quiero decir contar Aunque sea hasta dos Aunque sea hasta cinco No para que acudarle No para que acudarle a su rosa Neos Sino para saber A ciencia cierta Que usted sabe Que puede contar conmigo No para que acudarle a su rosa No para que acudarle a su rosa No para que acudarle a su rosa